¿Sabe qué es la colposcopía? Este es un examen ginecológico más exhaustivo del cuello uterino y se lo pide cuando se hallan anormalidades en el Papa Nicolau. Es de mucha utilidad, ya que con este examen se identifican de manera precoz posibles lesiones cancerígenas, además de tomar biopsias. Soy Ariana Gallegos, para Viva Mejor.